Amigos, en este video les explicaré cómo entintar personajes femeninos para cómics. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Hinchando pasos! Amigos, decidí hacer este video de entintado de personajes de cómics y ustedes se preguntarán, ¿por qué razón con personajes femeninos y no masculinos? Bueno, en la generalidad normalmente los personajes masculinos son personajes mucho más rebuscados. Normalmente los superhéroes se hacen pues con más músculos, etcétera, etcétera. Y entre tantas bolas, entre tantos detalles, pues es muy fácil ocultar detalles de falta de precisión a la hora de hacer el dibujo o el entintado. En cambio, cuando dibujamos personajes femeninos, nuestros trazos tienen que ser muchísimo más precisos. El dibujar personajes femeninos definitivamente requiere mucho menos trazos porque no hay tantos músculos, no son ilustraciones tan rebuscadas, pero estos menos trazos tienen que tener mayor precisión. Por eso es que te recomiendo que para practicar un mejor entintado y un mejor dominio de tus líneas, a la hora de estar dibujando ya específicamente con tinta, practiques mucho más con personajes femeninos porque de esta forma vas a aumentar la precisión. Así que para este ejercicio vamos a utilizar esta ilustración de la doctora Amanda del cómic The Soul Keepers. Y bueno, recordarán que hace algunos programas les dejé el reto de que ustedes entintaran esta ilustración. Así que al finalizar este programa les voy a mostrar los ejercicios que hicieron varios de ustedes, varios de los fans, y vamos a saber quién será el ganador de mi ilustración original. Así que comencemos. Ok, para el tema de materiales, los materiales que yo utilizo para hacer mis ilustraciones, para entintarlas, tanto mis cómics, mis páginas, pues ya profesionales del cómic Soul Keepers, como este tipo de ilustraciones y nobs como el que vamos a hacer en estos momentos, utilizo principalmente dos marcas. Una de estas marcas es la marca Faber Castell y la otra marca es Pigman Micron. Son estilógrafos desechables, por lo tanto es muy práctico, muy fácil, no son tan costosos el estar utilizando este tipo de estilógrafos. Y bueno, normalmente, y ahorita lo van a ver, lo que yo utilizo para los trazos más precisos es el estilógrafo Faber Castell, el punto más delgado, que es el XS. Es la punta más delgada. Incluso esta me agrada porque es incluso un poquito más delgado que el de Pigman Micron. Entonces, por esa razón, prefiero utilizar en esta marca en específico, el Faber Castell, el más delgadito. Y bueno, a partir de ahí, vamos a ir metiendo otros grosores, conforme vayamos avanzando en el resto de la ilustración, contornos, etc. Voy a estar utilizando el número 3 de Pigman Micron, el número 5 y para contornos más anchos voy a estar utilizando el número 8. La clave, evidentemente, es que tú te vayas acostumbrando, vayas encontrando, pues, cuáles son estos grosores con los que tallas más a la hora del proceso del entintado. Y otro que te recomiendo muchísimo es, por ejemplo, este Pigman Brush, que es punta de pincel. Incluso también la marca Faber Castell tiene un estilógrafo en punta de pincel. Estos son súper prácticos porque es como lo equivalente a como si tuvieras un pincel tal cual y utilizaras este pincel, lo remojaras en tinta para hacer, ahora sí, que áreas que son mucho más oscuras, que tengas que abarcar áreas mucho más grandes de negros. Entonces, pues, estos son los materiales, amigos, que vamos a estar utilizando para entintar esta ilustración de la doctora Amanda. Y tal y como les comentaba, vamos a comenzar con el más delgado. Voy a comenzar con la parte del rostro del personaje. Vamos a comenzar con sus ojos, cejas, nariz. Vamos a meter la máxima precisión con el XS de Faber Castell. Ok, amigos, pues comencemos entonces con el rostro de esta doctora Amanda. Y tal y como les comenté, estoy utilizando este estilógrafo desechable de la marca Faber Castell. Es el punto más delgado que tengo, el XS. Y normalmente estos puntos, los más delgados, son los que utilizo justamente para estos detalles que requieren muchísimo mayor precisión, sobre todo en la parte del rostro. Entonces, vamos entintando poco a poco. Este fragmento lo estoy poniendo totalmente sin timelapse. Es decir, no está acelerado. Están viendo totalmente en tiempo real cómo vamos entintando el rostro. Y bueno, como te puedes dar cuenta, hay que hacerlo con calma. Hay que entender que finalmente estamos utilizando tinta. Aquí ya no hay marcha atrás. Por eso también es importante que en tus lápices, pues tengas ya muy claro, tengas ya bastante bien definidos los trazos que posteriormente vas a entintar. Una recomendación que te hago previo al entintado, una vez que hagas los lápices de una ilustración, deja tu ilustración descansar por lo menos un día. Es decir, cuando dibujes a lápiz, no empieces luego luego a entintar. Deja tu ilustración descansar un poquito, que tu mente descanse un poquito del dibujo que acabas de hacer. Y al día siguiente, cuando vuelvas a ver tus lápices, tus lápices iniciales, probablemente puede ser que te des cuenta de algunos trazos, de algunas proporciones que tendrás que corregir. Esto es un consejo que te doy. Yo a la fecha lo sigo haciendo. Hago mis ilustraciones primero a lápiz. Como te digo, las dejo descansar. Y luego al día siguiente, quizás me doy cuenta, como te digo, a lo mejor la cabeza quedó un poquito más grande, un poquito más chica, alguna proporción de las piernas, de las manos, algún detalle que quizás ya a la hora de verlo después me brinco un poquito. Y justamente como estamos en lápices, pues ya podemos corregir en lápices para posteriormente continuar con el entintado. Y como te acabas de dar cuenta, ya cambié. Ahora estoy utilizando este estilógrafo, Pigma Micron. Estoy utilizando el número 3, el grosor número 3 de Pigma Micron. Cada marca, pues tiene su propia manera de nombrar sus diferentes grosores. En el caso de Faber-Castell, ellos utilizan letras, definen cada uno de sus grosores por medio de letras. En el caso del Pigma Micron es por medio de números. Y bueno, como te comento, yo te estoy ahora sí que diciendo tal cual los estilógrafos que yo utilizo, el tipo de grosores que yo utilizo. Pero tú, ahora sí que con la práctica deberás de ir encontrando, pues, tu propio camino, cuáles son los grosores con los que te sientes más cómodo. Y sobre todo también atendiendo a la parte del estilo que tú quieres lograr en el entintado. Para mí, las principales influencias, quisiera yo decir, en procesos de entintado, pues me gusta mucho Todd McFarlane. Es, como ya varias veces lo he mencionado, uno de mis creadores favoritos. Mi más grande inspiración en el tema de cómics. Pero, además, como entintador, pues es bastante bueno. Le he aprendido bastante a Todd McFarlane. Obviamente, Scott Williams, el maestro de maestros, el gran entintador de Jim Lee. Y, definitivamente, Scott Williams es otro, otro gran entintador que hay que seguir muy de cerca, como las técnicas que él utiliza. Y, bueno, pues es muchas veces importante que uno, como dibujante, aunque pudiéramos pensar y decir, no, es que yo quiero ser el dibujante que hace los lápices en el cómic y que venga alguien más que me lo entinte. La realidad es que te recomiendo muchísimo que tú también te acostumbres a entintar tus propios dibujos. Te va a ayudar muchísimo a mejorar tu técnica, a mejorar tus trazos, a tener muchísimo mayor precisión. Y, quizás, en un futuro, si todo sale bien, pues sí tendrás algún otro artista que se encargue de entintar tus propias ilustraciones. Pero, créanmelo, en este proceso de aprendizaje sirve muchísimo el entintar nuestras propias ilustraciones. A mí, en lo personal, en un inicio, recuerdo los primeros cómics de Soul Keepers. Quetzal, el artista Quetzal Cárdenas, que también él ha dibujado algunos de los cómics de Soul Keepers. Él estuvo durante un buen rato, durante varios números, entintando mis lápices. Pero, luego, posteriormente, tomé la decisión de yo entintarme, retándome un poquito, viendo cuál podría ser el resultado. Y, a partir de ahí, le empecé a agarrar, pues, cada vez más cariño al proceso del entintado. Empecé a agarrar un poquito más de habilidad al respecto. Y, justamente, esto, pues, es lo que te quiero transmitir a ti el día de hoy. La importancia del entintado y que sea algo, pues, que tú también te acostumbres, que tú también lo hagas. Te va a servir muchísimo. Y, bueno, pues, tal y como te estás dando cuenta, estoy utilizando, pues, estos estilógrafos. Faber-Castell, combinados con Pigma-Nicron. Estamos haciendo, pues, los trazos, remarcando los trazos importantes, lo que viene siendo el rostro, los contornos, sobre todo ahorita de la parte superior. Y, bueno, pues, ahora sí vamos trabajando un poquito más en la parte baja del cuerpo de esta doctora Amanda. Y, fíjate, para este tipo de contornos que son más largos, anchos, aquí me gusta mucho utilizar el número 8. Aquí, si te fijas, estoy utilizando el número 8 de Pigma-Nicron, mi estilógrafo desechable número 8. Porque, bueno, me da un trazo un poquito más grueso. Me permite, ahora sí que en este tipo de trazos largos, como normalmente son principalmente las piernas, sobre todo va a estar dibujando chicas, normalmente todo el tema de piernas, cuando uno las está dibujando, pues, paradas o, como estamos viendo esta pose de acción, con una pierna más doblada, otra pierna más extendida, pero normalmente son trazos largos. Entonces, para este tipo de trazos largos, que aparte son contornos, no son detalles interiores, sino que son contornos, aquí sirve muchísimo el número 8, es decir, un grosor, pues, un poquito, más ancho, ayuda, pues, a tener un poquito más de velocidad a la hora del entintado. Entonces, con este número 8, pues, vamos metiéndole a todo el contorno y luego, fíjate bien, este truco que estoy haciendo, donde estoy engrosando un poquito más la parte intermedia de los trazos. Esto lo hago para emular un poquito el efecto de como si estuviera utilizando un pincel. De repente, el problema del pincel, si utilizas el pincel y no lo dominas al 100%, es que el trazo puede quedar como muy grueso. Y, bueno, en lo personal, de repente, cuando yo he hecho este tipo de ilustraciones, de chicas, de piernas, etc., y le he aventado el pincelazo, pues, suele suceder que me quedan más gruesos los trazos de lo que hubiera querido, ¿no? Entonces, ya el efecto pincel, a que aquí vamos a empezar a utilizar, este de pincel, más bien, yo te lo recomiendo para interiores. Entonces, fíjate cómo toda la parte del cabello, vamos comenzando con la parte del cabello, aquí sí ayuda muchísimo el utilizar para el entintado estos estilógrafos con punta de pincel. Entonces, fíjate bien cómo va quedando el efecto, sobre todo para la parte del cabello. Estoy abarcando, ahora sí que, espacios mucho más anchos de negros. Lo estoy haciendo de una forma muchísimo más rápida, porque si me pusiera, si nos pusiéramos a rellenar todos estos espacios de negro con nuestros estilógrafos más delgados, nos tardaríamos muchísimo. Entonces, justamente por eso es fundamental que entre tus materiales tengas este tipo de estilógrafos de punta de pincel. Fíjate qué fácil, qué fácil estoy entintando el cabello. Pero obviamente, tal y como te diste cuenta, delimité con trazos más delgados la parte de luces, dejé estos huecos blancos para emular luz en el cabello, pero todo lo demás, pues estamos utilizando el negro con este pincel. Entonces, pues vamos continuando. Ahora sí, con el resto del uniforme, con el resto del traje de esta doctora Amanda. Y este mismo estilógrafo de punta de pincel, pues me está ayudando bastante. La verdad es que sí te permite irte muchísimo más rápido en el proceso del entintado. Y bueno, con este vamos a hacer prácticamente todo el cuerpo. Vamos a entintar toda la parte del traje, de las sombras de nuestro personaje. Entonces, tal y como lo hicimos con el pelo, primero pues dejamos con los trazos delgados, delimitados las áreas de luz, las áreas de sombra, y posteriormente lo único que tenemos que hacer, pues es ya ponernos a entintar. Entonces, pues vamos terminando, vamos metiéndole toda la parte del entintado al resto del traje de nuestro personaje, en este caso la doctora Amanda del cómic The Soul Keepers. Y bueno, con esto prácticamente, pues estamos terminando todo este proceso de entintado de nuestro personaje. Entonces, vamos dándole los últimos toques. Y bueno, pues ya listos, ahora sí, para meterle la firma. Y con esto, finalmente, dejar terminada la ilustración totalmente entintada, en este caso de una chica, la doctora Amanda. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, vamos a ver entre las 30 ilustraciones que les acabo de mostrar, de la 1 a la 30, ¿cuál será la ganadora de mi ilustración original? La número 6. ¡Felicidades, Aldo Uva! Tú eres el ganador de mi ilustración original. ¡Suscríbete al canal!